El blooper de la fecha. El blooper de la fecha. Del año tal vez, ¿eh? Yo creo que va a haber otro... Es increíble, ¿no? Pero pasa que no... No ve la pelota. Nunca ve la pelota, no ve la pelota. Un principio con lo que está ahogado, acaba de entrar. No sé, no ve la pelota. Es más, él abre los brazos, tiene una... Está como cubriendo a Álvarez y no ve él. ¿Pero lo hace eso porque se siente malo? ¿Porque se siente mal él físicamente o me parece eso? No, después la cólera de recibir. No, después es... Ahora, pero más allá del error, los refuerzos en Melgar no han contribuido en hacer un mejor equipo de lo que el año pasado. Claramente Melgar ha decrecido en su nivel y no solo lo marcan los resultados en el torneo local, sino también en la Copa de Libertadores. Me parece que en este partido hay situaciones... Me parece que hay unas jugadas polémicas, ¿no? Sí. Hay un par de jugadas polémicas, pero a mí me parece que el Muni fue a jugar a lo que hacía Melgar, ¿no? Esperar y contragolpear. El empate de Cuesta, de Bernardo Cuesta. Volante se había entrado por Santa María antes, ¿no? Sí, Santa María que otro no, no. Juega de stopper y no se le ve las condiciones que... Ahora, pareciera que la gente que va a ver Melgar no está conforme con el equipo, ¿no? Mirá que ha ido muchísimas... Ha ido, obviamente, bajando la cantidad de público, pero comenzó yendo mucho. Y sigue teniendo... Mirá, te da el gesto de Cuesta, ¿no? Le cuesta ganar también a Melgar de local.